Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Eduardo Trejo, también conocido como E.T. O si, esos cereales que me puse yo solito. Aquí pues, Eduardo, al inicial de Eduardo es E. Trejo. El inicial de Trejo es E.T. O también conocido entre compas como El Tío, que viene siendo lo mismo. Y es algo así como, wow, ya que ese apodo me lo dieron en la prepa, primero de prepa, primero de prepa creo, si no es que a final de la tercera secundaria. Tal vez si a final de la tercera secundaria me lo dieron, quién sabe. Pero sí, debo la conciencia de que El Tío y Eduardo Trejo tienen mis iniciales y también, pues nada más dejando las iniciales, es E.T. Y es un personaje que me gusta mucho y no sé, tengo algo con él. De cierta forma me siento él. No, no es cierto. Bueno, sí. Cambio de tema. Este video es como una presentación al igual que tipo cápsula. Este va a ser mi primer video que voy a subir a este canal de YouTube. Tengo otros dos canales. Uno si es mío mío, que es mi canal de videojuegos, que es E.T. Games, guión, guión, Eduardo Trejo por 25. Y otro que es el más viejo y que tengo con unos amigos, que lo inicié por el 2014, me parece. Este, lo iniciamos los tres juntos. Y pues ahí está. Ahí si quieren saber más sobre él, tengo un video en el canal. Se llama NS Brothers actualmente. Este canal y ahorita está inactivo, pues, por... Ah, bueno, ahorita les cuento. Está inactivo, pero en un año... En un año planeado retomarlo. Si no es que ellos los retomen antes o ellos hubo uno que otro video durante ese año. Ya que actualmente tengo 19 años. Nací el 9 de mayo del 2001. Y estoy actualmente estudiando en Canadá. En la provincia de British Columbia, Columbia Británica. Este... Vine a estudiar animación y efectos especiales. Entonces... Y soy originario del país de México y del estado de Morelos. Entonces... Si lo planeamos retomar cuando... Tanto cuando regreso a México. Que es en un año tres meses, aproximadamente. Y... Hoy es 25 de mayo. Hoy mismo... Para no subir este video. Ya llevo bastante tiempo como... Intentando este... Esta red social, por decirlo. O como... ¿Cómo se podría decir? Pues sí, creci en esta red. Pero... Como que no le he dado al... Al clavo, no... Sobre todo no le he dado dedicación. Que es algo que me falta para pues ya... Crecer. Que es una de mis metas. Y sí... Me siento capaz de... De crecer bastante en... En varios ámbitos. Ahorita no me acuerdo el nombre de los ámbitos. O sea... Es que como les explico. Ámbito como personal. Y ámbito... No sé si se puede ser público o... Pues... De que me reconozco... Volverme... Es que famoso, ¿no? Que no suena bien. O sea... Sí es como eso, pero los... Volverme famoso no suena bien. Suena muy... No sé. Pero sí, siento... Me siento capaz. Ya que... Tanto tengo las herramientas, afortunadamente. Tengo la habilidad... No, es que habilidad... Soy creativo de repente. Y... En la prepa... Me especialicé en diseño gráfico. Así que sé cosas... Soy diseñador gráfico prácticamente. No súper avanzado. Pero sí... Intermedio avanzado. En algunos... Algunos... Aspectos. Y pues estoy ya... Practicando lo de animación y efectos especiales. Entonces... Pues tengo como que las bases... Este... Para editar muy buenos videos... Y... Diseños y tal. Y pues me gusta. Aparte de que también me gusta comunicar con las personas. Dar mensajes. Este... Perdón si escuchan llantos. Pero hay un niño arriba gritando. Más que gritando y llorando. Bueno... Lo mismo. Así es mi meta. Crecer. Este... Poder... Llegar a un público... Bastante alto. Para... Bien dar felicidad. Y... Dar mensaje. Poder... Tener el poder de comunicar algo. Y para aportar... Tanto mi granito de arena en varias cosas que... Que se requieren. Y... Si se puede más. No solamente dar el granito. Si se puede un costal de arena. ¿Por qué no? Una de las cosas... Que... Como que me ha evitado... Ser... Frecuente... Le dije... Frecuente subiendo videos... O sea... ¿Qué se fue la palabra? Ser constante. Ser constante subiendo videos. Es de que... Me gusta... Soy muy perfeccionista en las cosas que me gustan. Y es de que me tardo mucho en hacer... Algo. Porque me gusta hacerlo bien. Las cosas que realmente quiero hacer... Me gusta hacerlas bien lo más. Y pues ya... Ya espero... Poder ser... Bastante consecutivo... Subiendo videos. Y también tener buenas ideas. Es que... Tengo buenas ideas. Nada más que también... Otro problema es de que no las anoto. Se me olvidan. Y después ya no tengo ideas. Y luego... No sé qué hacer. Y tal. Ahora me gustaría dar... Un mensaje. Ya que... Ahorita... Como se habla en esta lo del... COVID-19. Coronavirus. Coronavirus. Y pues vamos pasando por una etapa... Complicadita. Complicada. De vigilla. Lo que se nos viene encima. Y es de que... Pues demos lo mejor que podamos... En estos momentos... No nos... No vamos a frustrar. Hay días que nos vamos a estar muy frustrados. Eso sí. Porque... El estar aislados es algo... Que no estamos acostumbrados. Y es algo que nos afecta. No... Necesitamos hacer ejercicio. El cuerpo en este ejercicio. Este... Pero pues ser pacientes... Cuidarnos. Ayudar en lo que se pueda. Lo que nos ha quedado en casa... Es una gran ayuda. Y... Esperamos que esto termine pronto. Que no... Que no se demore tanto. Pues como todo tiene ventajas y desventajas. Una de las mayores ventajas... Es... Que ha bajado... Bastantísimo la contaminación. Y también... Bueno... Una... Ahorita me acordé de algo y... Me aloja. Es que es algo que me aloja mucho. Al principio... Cuando todo esto empezó... Lo vi... Yo lo... En mi parte sí lo vi relax. Dije... No creo que se vaya tan... Tan alto... Va a estar leve la situación y tal. Y... ¡Pam! Que los volcán... Bueno... Me refería a la situación de... De coronavirus, pero... Aparte de que explotó lo del coronavirus... Este... Los volcanes... Que... Los aliens... Y que... Esto y el otro... Y este... Sí se vino fuerte el año. Ajá... Y después... Pues ya que vi la situación real... Empezó a... Al furiar un... Compañerito, un amigo... Y también otras personas... Que... Ya pues... Tiene el examen de leer. Este... De... Poner fechas... De que... ¡Ay! El 31 de mayo ya se va a terminar esto. Ya se va a terminar la cuarentena. Este... Ya... Ya podríamos salir. Ya... Todo va a estar... Bien. Así como que... Bro... Esto no tiene una fecha. Esto no se le puede poner fecha. Es algo que... No podemos definirlo hasta que ya haya... Una cura, una vacuna. Algo que nos asegure pues... Nuestra salud. Sobre el virus. Así de que... Cada día estaba post... Bueno, no cada día. Bueno, hay personas que sí lo hacen, pero... Cada ciertos días... Este... Posteaba. Ya faltan 21 días. Ya faltan 15 días. Así como que... Bro... O sea... Está muy chido que sí, pero... No es algo que se pueda... Decidir. Y... Bueno, por último... Me gustaría dar como que... Un mensaje... Este... General... De que es... Ay, lo tenía pensado su rato y se me fue de todo. Me pasa por no escribir las cosas. O no. Primero... Esto de crecer también en YouTube y en redes sociales... No lo hago por... Dinero ni fama. O sea... Tal vez un poco sí por fama, pero dinero... O sea... Genial. Que me paguen por hacer cosas que me gustan y tal. Pero no es mi meta. No es mío. Mi deseo. Que sí lo voy a aprovechar dinero y tal. Sí. El mensaje es... Hagan... Las cosas que les gusten. Este... Sí. O sea... No me refiero a que... Se dediquen del todo a lo que les gustan. Porque no siempre es posible dedicarse a lo que les gusta. Y aparte... Y si sí es posible... A veces no es como que... Muy bien pagado desafortunadamente... Algunos... Algunas áreas... Que merecerían... Como ser mejor pagadas. Este... Pero pues así está la situación actualmente. Pero sí hacer cosas que les gustan. Que les apasionan. Sin importar siempre que... Reciban algo a cambio. Es muy bonito hacer lo que... Uno les gusta. O sea... Uno se hace bien consigo mismo. Y aparte... Si haces... No sé... Algo bien por más personas. O sea... Si ayudas a personas... Tanto... Pues físicamente... O... Emocionalmente para decirlo. Este... Dándole sonrisas. Dándole buenos momentos. O algo así. Y aprovechen. Aprochen que esté vivos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué digo? Este... Disfruta de la vida. Disfruta de la vida que... Es hermosa. Hay veces que sí... Es muy difícil. Es... Tremenda. Es como se dice. La odias. No que... Tienes ganas de... Morirte. Incluso. Oye, yo estoy... Cambiéndose dicho de... Tengo ganas de morirme. Este... Por... Tengo ganas de dormirme. Y despertar hasta que esto termine. Para no traer tanta negatividad. Más siempre para no traer negatividad. Que no me gusta... Siempre me gusta traer positividad y no negatividad. Y... Deben hay momentos... Va a haber momentos muy tristes. Y en los que hay que llorar. No... Nadie tiene prohibido llorar. Es un sentimiento que... Es muy lindo llorar. Y es muy bueno. Poder sacar... Todo lo que tienes dentro. Liberarte de esa... De ese peso. Y mucho mejor si lo haces... Compartiendo... Si tienes algo que no... Que no sabes qué hacer. Compártelo a un amigo de confianza. O a un familiar. O que se lo digas a alguien. Te va a librar un peso... Muy grande. Puede que... Vas a... Vas a seguir con un poco... Un... Toya parte del peso. Pero ya... La mayoría... Adiós. Es un consejo que les doy. Que... En los últimos... En el último año prácticamente lo... Lo he hecho mucho. Y... Me ha ayudado bastante. Y también... Muchas gracias a esas personas que... Me han apoyado... En esas situaciones. Y creo que no tengo nada más que comentar. Bueno, nada más que... También... Bueno, aparte de la cápsula... De que esto es como cápsula. Es para ver cómo me veo actualmente. Ahorita más... Bueno, ahorita... Así... Ya tengo ojos normales. Pero normalmente todo el día estoy así. Me he estado volviendo de así. En asiático. No sé a qué se debe. No sé si... Es que mis saludos son puros asiáticos. Entonces, no sé si como... Me ilustizan sus ojos. Y los quiero como... Que... Los quiero como que... Imitar. O no sé. Pero sí. Ahorita... Me hace dos días me rasuro el bigotito. Aquí nace como que la sombra. Y un poquito de pelitos. Tengo pues... Ya de que se... Los puntitos que salen. No me rasuro la barba porque dije... Ay, me la rasuro... El viernes. O el sábado. Y aquel domingo me voy a mudar de casa. Hoy es lunes. Pues a ver cuándo vuelvo a ver este video. O sea, ahorita planeo solamente editarlo. Que pues en la edición pues voy a verlo obviamente. Y... Después de que lo suba... No planeo enterar de nuevo hasta... Hasta nuevo aviso. Espero que me acompañen en esta aventura. Que les gusten mis locuras. Mis... Mis trabajos. Y disfruten de la vida. Nos vemos. Adiós. Bye.